Padre, gracias por la persona que se quedó. Dios te dice en Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Lo que el enemigo quiere es destruir tu corazón, engañarte que tú eres un perdedor, engañarte que tú naciste para estar derrotado en el suelo, que tú naciste para que nadie te ama, etc. Yo no sé lo que el enemigo te haya querido engañar, pero vengo a decirte de parte de Dios que tú naciste para estar en las alturas, que tú naciste para ser más que vencedor. Así que empieza a guardar tu corazón del odio, de la venganza, de las mentiras. Empieza a guardar tu corazón de la falta de perdón, de las ofensas. No permitas que nadie lo dañe. Espera, escucha lo que Dios tiene para decirte, no, amor. En Mateo 24.13 Más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Te dice el Señor, persevera, insiste, esfuérzate y sé muy valiente, porque a un largo camino te resta. Yo no he terminado contigo, mis promesas para ti siguen en pie. Mis llamados y mis dones para ti son irrevocables, son regalos que te he dado. Simplemente hoy decide volver y yo me volveré a ti. Si tú lo crees, coméntame y comparte este video. Dios te bendiga.